Y muy bien, sean todos bienvenidos a este nuevo video de Penny's Big Brace Break Away El gran escape de Penny, como quieran decirle Vamos a continuar, terminamos el mundo 3 Ya vamos bastante bien la verdad Así que ahora tocaría ya el mundo 4 Il Picantin Il Picantin El You Parlar Italian En fin Vamos a darle y a ver como nos va Me estuve complicando bastante hace un rato Con el tema de usar el yoyo pero para moverme Puedo usarlo tambien con este gatillo Que este gatillo si lo tengo bueno Así que A ver que dice Por favor Aguarde pacientemente en la plataforma de palomitas Oh nice Un helicóptero Un entrante invita a la casa Uh perdido Así si te a gusto Así si te a gusto Tengo ciertas dudas Vamos por aca Acá No 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 Nos vemos estupidos Oh, cortar pasto Bueno, hace rato que no lo ha sido Cortar pasto, ¿me recuerda? Tengo que pararme el celda Eh, pero A ver, aquí tengo un coso Vale, a ver Que me mato, bueno Eh, que licuada, esto es lo que estaba buscando Uh, eh, y sin puta madre Eh, ¿dónde estás pasto? Tengo que jugarme el El celda Machora El que machora El machora Ah, no Vale, a ver Hay una Mantequilla para uncarlo No y una de mantequilla para uncarla No y una de mantequilla para zncarla No y una de mantequilla No y una de mantequilla, ah Vale, a ver Ahíkr ah Ay Feuer No hayas Actuad De mantequilla No hagas Y, ¡susk! No hayas Ok No, mi paleta Ok Todos nuestros platos están cocinados con la lava de la zona A mi me cocinaron Pero salta reina Oh, no que tienen ustedes de especiales weon? porque son tropicales, que chuchabos no, weon no pero a ver listo no es mi cumple, no se lo digas al camarero, que si no me cantan vale, vale, vale que hay por ser tu cumpleaños te dedicamos esto a ti despierta coche tu madre, mira que ya amanecio para esto voy a necesitar mi impulso de la caribertad lo que es que le dasta, me da miedo, me da miedo a ver no hay nada para acá Uy, ya te he parado. No paletas. Chalo. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no. Eso es. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acabamos un patito. A Kedon se ve un poco triste. ¿Qué le pasó? No pidas salsa magma. Jajajaja. Suena que pica, weón. Suena que pica. Uh, que me voy. Ahí está. No. 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 ¿Pero qué es eso? No tenemos nada que hacer. ¡Que es mi amigo! ¡Casi que también lo han hecho! ¡Me voy a broker! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Amanece! ¡Oh, mi hermano! Eh, ¿qué es esto? Venga, me falta un cosito, pero ya jugué Si no me equivoco me faltó un favor Si no me equivoco Yes, efectivamente me faltó un favor Y ya Nice, 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 nice Vamos a ver No sé qué dice Ah, vale No sé qué ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Messi Dale Dale Cama Tama, oré Aura Tama, oe hola intensidad hay que tener esas cajas pero no ah el amigo me dice que tengo que que no 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 antes lo hice no 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 por no 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 El calor te abraza, toma una resistiria y pasará enseguida Vale, ok Si muere el daño, debe de haberlo fumado y no podrá capturar Ah, troden, weón Vamos a ver Me faltó la primera, pero... Ya fue What the f... Fuck Atento... Vengo Muy bueno Nice, me faltó un cosito, pero... Estamos bien, estamos bien Sí, estoy bien Bastante bien, la verdad Me siento conforme conmigo mismo Venga, sigamos Venga, sigamos A ver... Pero bueno, aquí podemos aprender No soy un flamable, la verdad, pero... Buah Comérselo caliente ¡Rápido! Eh... ¡Hostia puta! Vale, nice. Sabía que era para este lado. De puta madre. A ver. Ouchi. Pero bueno, se logra. ¡Vamos! Hay que hacer midón. Algo de la alta cocina, ¿qué? Ah, vale. Las hablas. Quita las hablas. ¡Quieto! ¡Quieto! Oh, carajo. Nice. ¡Vamos! No. Con cuidado. ¡Hostia! Te vi allá arriba. ¿Cómo putas te alcanzo? Creo que tengo que volver, ¿no? No. 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 Tienes que salir con suficiente impulsa. Como para que cuando yo... Caiga. Bueno. Ya sabe. ¡No! Vale. Voy. Voy a verla acá. Caigo aquí. La cagué, pero... Se puede. Venga, a ver. A ver... Quiero conseguir esa madre, si lo siento... Ahora vamos si que me decís doble. Ah... Quecia... ¿Pero por verdad...? ...¡Ah! ...¡No sé qué... ¡No sé qué... No sé qué, pero por... No sé qué... Ah, tiene una pala chitada. ¿Qué es esto para? Lo vi No madafuck, no vi Gracias ¿Qué pasa, señor? Estoy en día, y ponte a cocinar El ultimo Vale, listo Rico y picante como debe ser La verdad es que si yo utilizo de picante Siempre Tiene que Ni que tal para los platillos Llego, llego, llego Llego, llego Si, si, si Venga Vamos al primero Vamos al primero Si, 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 si Si, 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 si Y ya Venga Oh Llego 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!